Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de mis dulces momentos scrap, tercera parte del mini algún tipo caja, espero que sea la última pero bueno no lo sabré con seguridad hasta que no termine de editar el vídeo, comentaros que como es un mini muy elaborado, bueno ya estáis viendo que cada página es diferente pues tengo que acelerar el proceso, no puedo ponerlo tal cual yo lo he grabado porque entonces me llevaría creo que ya os lo dije en el anterior vídeo, muchísimas días subiendo vídeos y la verdad que yo creo que se puede llegar a entender bien, si hay quizá alguna parte como por ejemplo entendí que por eso os lo comenté con el deslizable que quizá sean partes que hay que detenerse un poquito más, si no entendéis algo me lo dejáis en comentarios que haré como hice con el anterior, lo que no entendáis hago un tutorial específico sobre lo que no habéis entendido y de esa manera como es solo una cosa en concreto no tengo que acelerarlo, vale y así os lo puedo explicarlo así que ya sabéis no dudéis que cualquier duda que surja me la dejáis en comentarios que yo sin ningún problema intentaré ayudar a que lo podáis entender mejor y bueno pues dicho esto vamos a seguir con nuestro mini lo dejamos en la página 5 por la parte de atrás en la cual vamos a hacer dos bolsillos bueno pues vamos a hacer dos bolsillos como os he dicho, yo lo voy a modificar a lo largo de lo que es ir haciéndonos pero bueno yo os voy a dar las medidas correctas a las cuales tenéis que cortar las cartulinas, vale las medidas van a ser a 6 y 3 cuartos por 3, vale, las dos, a 6 y 3 cuartos por 3 las dos aunque ahí veis una más grande que la otra porque yo en un principio había pensado hacerlo de una manera pero no, vale, esas van a ser las medidas entonces yo lo que voy a hacer es hacerle como una forma a los bolsillos, vale para que quede bonita y en teoría para que se puedan sacar mejor los tags y la voy a usar con la emelo yo es algo que suelo hacer cuando hago un mini álbum en casi todos los bolsillos sobre todo los que van entre las páginas, por decirlo de algún modo en este no lo quise hacer porque sé que no todo el mundo dispone de esta herramienta y bueno, por eso los he dejado lisos tal cual pero por si alguien la tenía y no sabía que podía tener esta utilidad pues por eso quise hacerlo, vale, entonces lo que voy a hacer va a ser hacerle unas muescas, vale y para ello, como yo he marcado ya mis papeles, como veis los estoy doblando entonces con la pestaña doblada, vale, voy a poner el pequeñito, el que es más pequeño a 3 pulgadas una vez lo tengas a 3 pulgadas lo que hago es pulsar el botón o el punch, vale que me va a troquelar una forma, en teoría esa forma es para hacer un sobre pero a mí me va a ayudar a hacerme una forma en el bolsillo, vale ahora lo veréis, aunque aquí lo estoy pegando un poquito más rápido lo vais a ver lo veis ahí, lo que voy a hacer es marcarlo a 3 pulgadas, os lo recuerdo, vale a 3 pulgadas la primera y la segunda a 4 y media y como veis me quedan dos marquitas, vale lo pongo al lado y ahora en el papel lo voy a hacer en el sentido contrario, vale voy a hacer que quede al otro lado, así que voy a marcar a pulsar a 1 y medio, lo pongo a 1 y medio y pulso y después a 3 y pulso y veis que me quedan dos muescas, pues ahora eso lo vamos a recortar para recortarlo yo voy a usar mi regla y mi cúter voy a poner la regla justo en donde terminan las dos muescas y voy a cortar la parte de en medio y de esa manera veis me queda una formita diferente no es lo mismo que cuando hacemos el círculo, etcétera podemos usar eso, si no tenemos la en vela, pues si no lo podemos dejar recto usar un truquel de bordes, lo que queramos, pero a mi la verdad que la forma que deja esta herramienta me encanta y la uso muchísimo entonces yo en un principio pensaba poner bolsillo sobre bolsillo pero una vez aquí estoy probando caigo y me doy cuenta que la verdad que iba a quedar con muchísimo volumen entonces ya vi que la manera correcta de hacerlo era recortar, como haciéndole forma un poquito en triángulo vale, a lo que es la cartulina y meterla por dentro del otro perdón, bolsillo, que me ha dado por decir eso entonces lo que hago ahí, como veis estoy marcando a 3 vale, pero al marcar a 3 se me veía la marca así que más adelante voy a marcar a 2 así que que sepáis que la medida correcta es marcar a 2 bueno, todo el proceso que yo estoy haciendo en el segundo bolsillo que es más grande la cartulina vosotros olvidaros, porque tenéis la medida correcta vale, los 6 y 3 cuartos por 3, vale, que marcábamos a los laterales media pulgada a cada lado y después las 2 pulgadas en la parte de abajo digamos, vale entonces lo que tenéis que hacer es lo que yo voy a hacer más hacia adelante bueno, primeramente pegar el primer bolsillo que es el que tiene los 3 dobleces vale en el papel decorado, como hacemos siempre antes de pegarlo y luego, claro, aquí yo todavía, como veis mi cartulina será más grande que la que habéis cortado vosotras y yo me doy cuenta que por la muesca del bolsillo pequeño se me ve el doblez entonces marco a 2 marco a 2 y ahora corto por la señal y tiro en diagonal pues no tenéis que cortar por la señal de 2 vale un poquito más arriba porque aún así al meterlo se me veía entonces lo que yo hago es que ahí no sé si se aprecia bien ahí creo que sí entonces por encima de la marca de 2 cortamos y metemos en diagonal hacia abajo así vale y ya tenemos los 2 bolsillos que alguien no lo ha entendido porque yo me habéis visto hacer demasiadas cosas y supongo que habrá quien no lo entienda habrá que sí, habrá que no quien no lo haya entendido me lo dejáis en comentarios y os hago un tutorial específicamente de esto igual que lo hice con el otro porque no me importa yo lo que quiero es que lo entendáis así que si no lo habéis entendido no dudéis en dejármelo en comentarios y os haré el tutorial vale pues ahora una vez pegados pasamos a los papeles decorados las medidas de los papeles decorados las estaréis viendo en pantalla porque no me daba tiempo a deciros la medida de los dos papeles vale entonces para que nos cuadren los papeles decorados con las muescas vale nos tenemos que hacer un poquito antes vale nos vamos a ir un octavo de pulgada antes en todas las medidas os lo explico en esta y os pondré las medidas de las dos para que no os líéis veis si marqué a 3 pulgadas veis me la llevo a 2,7 octavos un octavo de pulgada antes y con los 4 igual lo que pasa es que no se ve la medida vale serían 4 con 3 octavos pero vamos ahora mismo las estaréis viendo en pantalla a la medida en la que tenéis que hacer las muescas de los dos papeles y así no os liaréis una vez ya hemos hecho las muescas hay que hacer como hicimos en el otro lado que aquí no se mueve porque se me olvidó alejar el objetivo de la cámara pero veis lo que he hecho ha sido quitarle el trocito que nos queda en medio de las dos muescas igual que hice con la cartulina amarilla aquí le hemos dado otras medidas para que ahora nos quede bien alrededor de la otra veis que se nos ve el trocito de la cartulina amarilla entonces simplemente pegamos los papeles decorados a los bolsillos y después pegaremos ya todo a nuestra cartulina amarilla lo que sería nuestra página de la cartulina de la cartulina Bueno pues para acelerar el proceso como veis ya tengo esta página terminada, está adornada, he hecho los tags, estaréis viendo la medida de los tags y bueno como veis lo he ido adornando como he ido haciendo con el resto para poder ir aprovechando el papel, bueno lo que es las palabras mi familia, lo he recortado con la portrait, he recortado varias y la he ido pegando una encima de otra para crearle un poquito de dimensión y luego lo que nos faltaba también era por lo que habíamos hecho para tapar el deslizable que quedara bonita la página, pegarlo ya que la había dejado a un lado para que se secaran los ojitos que le habíamos puesto al león, así que ya como se ha secado lo voy a pegar y para guiarme lo que hago es cuadrarme por lo que es el papel decorado, que más o menos me quede lo mismo alrededor por todos los lados, de esa manera ya tenemos terminada la quinta página y vamos a empezar con la sexta. Bueno en nuestra séptima página lo que vamos a hacer es un bolsillo pero que va a tener una tapa, vamos a hacer un sobre, entonces el papel que habéis visto decorado es la medida de todos, de cinco y tres cuartos por cinco y tres cuartos, entonces lo primero que voy a hacer es crearme la parte de abajo, el bolsillo, en donde va a ir metido el tag, vale, y tiene que tener una medida de seis con siete octavos por tres y medio, entonces haremos como en todos, marcaremos nuestra media pulgada por los tres lados. Y una vez hecho esto pues ya directamente lo que vamos a hacer es pegarlo al papel, vale, marcamos bien, cortaremos todos los piquitos que le quito, vale, pasando por la cruz por la parte de abajo de las marcas y bueno, luego la parte de arriba y lo pegaré en el papel decorado para así de esa manera saber de qué medida tengo que hacer lo que me va a tapar ese bolsillo, digamos, para hacer como un sobre. Una vez haya pegado el papel, el sobre al papel, que ya lo estáis viendo y aparte lo he explicado durante todo el proceso del tutorial, lo que voy a hacer es tomar la medida aproximada a la que voy a cortar acá. Yo os la voy a decir, es a cinco y tres cuartos por cuatro y un cuarto. Lo voy a cortar un poquito más larga, vale, porque yo voy a darle forma a la tapa de mi sobre. Yo lo voy a hacer con un troquel, la que no tengáis troquel, podéis darle forma con una troqueladora de bordes, con unas tijeras de formas, que no tenéis nada de eso, con un plato hasta incluso le podemos hacer la forma ovalada, dibujarla y recortarla, o sea, hay miles de maneras de hacerlo, vale. Una vez he recortado la cartulina, lo que hacer es marcar media pulgada, ya veis en la parte más larga, que es la de cinco y tres cuartos. Después yo voy a usar ese troquel, perdón, que es de la fan. Como veis tiene, es una burbuja de conversación, yo eso lo voy a cortar porque yo lo que quiero es que tenga la forma redondeada, pero como es el único que tengo así de esa forma, pues es el que uso siempre. Después lo que hago es cortarle el piquito y así me queda una forma redondita que me gusta mucho para este tipo de sobres. Y para asegurarme de que no me he equivocado, porque hay veces que podemos creer que es una media y es otra, lo que hago es comprobarlo. Pongo la parte que está marcada para ver si me tapa bien el sobre, como veo que me queda bien, le corto el piquito que os he dicho para que me quede de una forma redondeada. Y ya lo que voy a hacer es pegar. Pongo el pegamento, como veis, por la parte interior de la pestaña, en vez de la exterior, por la interior y pego. ¿Veis? Dentro para que me quede bien por los dos lados, ¿vale? Y pasaré la plegadora para que quede bien pegado. De esa manera ya tengo hecha la tapa del sobre. Bueno, pues lo que veis es la tela de centrado, con lo cual vamos a preparar el sobre para nuestro cierre. En un principio yo lo que quería hacer era el típico cierre del sobre americano, ¿vale? Los dos eyelets con el circulito. Pero luego en la parte de abajo, en lo que es el sobre en sí, digamos, pues no me llegaba la clupada ahí para hacer el agujero ni poner el eyelet. Así que me busqué otra manera de hacer el cierre, ¿vale? Que pienso que quedó más o menos bien, ¿vale? No quedó feo ni creo que ni cierto. ¿Veis? Ahí lo intentó y no llegó. Así que lo que voy a hacer es poner un brano. Bueno, ahí tengo los papeles decorados. Yo os voy a poner las medidas, ¿vale? Ya las estaréis viendo. Pero yo lo que es el papel decorado en el que tengo que cortar la forma, lo digo por si alguna de vosotras le vais a añadir forma al sobre. No corto el ancho, ¿vale? Corto un ancho que yo vea que me pueda sobrar. Y ahora como veis lo que hago es que sitúo el troquel ayudándome con el que he cortado antes para situarlo lo más igual posible, ¿vale? Porque como tiene la forma así ovalada, lo podemos poner de una manera que luego no nos coincida bien con el papel. ¿Vale? Lo hago así para una vez esté cortado, ya sitúo por donde quiero que vaya el borde, lo que quiero que se me vea por la parte de abajo y entonces con un lápiz ya me marco por donde quiero que corte. De todas maneras, yo ya os he puesto más o menos las medidas. Os comento como lo he hecho por si alguna le dais alguna forma que luego os cuadre bien el papel, ¿vale? Comentaros también, si no queréis poner papel decorado por la parte de dentro, en vez de hacer el agujero para poner el eyelet en la amarilla, la cartulina amarilla, hacerlo directamente en el papel decorado para que así quede tapado luego la parte de atrás del eyelet o del hojado. Lo que habéis visto que he hecho ahí, con la arregla en té, ha sido centrarlo lo más posible en el papel decorado de abajo para poner lo que es el brad. Yo voy a escoger uno de la colección. La verdad que veo un poco porque es que hay algunos que tienen los mismos motivos que los papeles, entonces tenía que buscar uno que destacar. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer va a ser pegar el papel decorado de la parte de arriba del cierre y una vez lo he pegado, claro, como voy a tapar el agujerito que he troquelado antes con la crocadail, pero bueno, no va a haber ningún problema porque cuando yo le dé la vuelta al papel se va a ver perfectamente en donde estaba y lo volveré a hacer, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces lo que luego haré será coger una troqueladora de palanca de círculo, es la de una pulgada, si no recuerdo mal, y lo que hago es troquelarlo en otro papel de la colección, ¿vale? Una vez lo tengo troquelado con la crocadail, hago con la misma medida que he hecho el agujero en la tapa del sobre, hago un agujerito en medio del circulito que he cortado, y eso va a ser lo que me va a hacer el cierre. Voy a coger cordón o bikerstone, como le llaméis, lo cojo en amarillo porque bueno, ya habéis visto que lo he ido combinando en todo lo que es el álbum, y lo que hago es pasarlo. Bueno, ahí veis que lo paso primeramente por la parte de fuera del círculo, no, hay que pasarlo solo por el otro, ¿veis? Ahora lo quito, ¿veis? Hay que pasarlo por debajo del círculo, ¿vale? Que no me salía. Hay que pasarlo el cordón por debajo del círculo. Así ya lo ponemos, apretamos, y corto el exceso por la parte de atrás. Así luego, eso ahí atrás voy a poner un papel decorado, con lo cual no se me va bien. Entonces ahora vamos a poner, ahí he perdido el bra, como perdí el exlet antes, lo que pasa que no ha salido, ¿veis? Pongo el bra, pero no hay que ponerlo muy muy apretado, ¿vale? Tenemos que dejarlo de manera que podamos pasar por detrás el cordón. Si lo apretamos mucho, nos va a costar. Pues ya lo pego, y de esa manera ya tendría hecho el cierre, así de rápido. Le quito el exceso de pegamento con el papel, como hago siempre, igual, ¿veis? Y ya tendríamos el cierre hecho. Para la parte de dentro del papel decorado, he hecho el mismo proceso que he hecho para la parte de delante, ¿vale? Con lo cual no es necesario que lo vuelva a explicar, porque como está explicado una vez, ya sabéis cómo lo tenéis que hacer. Entonces, como siempre, una vez lo hemos recortado, pues lo pego, y de esa manera ya nos queda tapado la parte de atrás del ojal. Ya no se ve nada, ¿vale? Y queda perfecto, ¿veis? Y ya después, pues, yo lo que voy a hacer va a ser decorar. Y ya claro, lo podéis decorar como quiera, ¿veis? Queda el cierre bien. Le hago un nudito, ¿vale? Para que no se deshilache, y luego cortaré el exceso, y lo que voy a hacer es pegarlo en la página. Ya estamos en la última página. Por fin hemos llegado ya al final de las páginas. Ya solo nos queda hacer la siguiente, que va a ser un sobre en medio horizontal, como lo hemos venido haciendo. Lo voy a hacer en vertical. Y bueno, pues como veis ya lo voy a pegar en lo que es mi página, en lo que va a ir puesto en la cuadernación, ¿vale? Le paso bien la plegadora para extender bien el pegamento, como os digo y hago siempre. Y lo que hice fue decorarlo, ¿vale? Fuera de cámaras, ¿vale? Para que no fuera tan pesado. Y bueno, como veis tampoco decoré mucho, simplemente puse un par de pegatinas. A la de círculo, otro que le doy un círculo un poquito más grande, con la cartulina amarilla para que destacara más. Le puse la pegatina arriba. En la parte de arriba del sobre le puse un trocito de cartulina y hice el tag. Ahí os enseño que cuando se ponga la foto, pues la decoración solo se va a ver por la parte de arriba y por la parte de abajo. Entonces, como veis es una buena manera de aprovechar papeles, ya que si ponemos de todas maneras el papel entero en nuestro tag, de todas maneras no se va a ver. O sea, que no se va a ver todo el papel, con lo cual es una buena manera de aprovechar. Ahora ya vamos a empezar con la última página que vamos a hacer. Voy a cortar la cartulina, va a tener una medida de 6,7 octavos por 3 y 3 cuartos. Y como siempre, pues marcaremos media pulgada en tres partes. En los dos laterales más estrechos y uno en el largo. En esta ocasión he querido dar la vuelta al bolsillo porque para que no fueran todos iguales puedo hacer una página diferente. Ya que, a lo mejor, quería haberos enseñado también otros tipos diferentes, pero como me he visto limitada con papeles, pues he tenido que frenar un poquito. Entonces digo, pues en vez de un bolsillo en horizontal, pues lo vamos a hacer en vertical. Y como veis voy a usar la troqueladora de bordes que he usado en otras partes del vídeo para darle forma al bolsillo. Entonces ya después, pues como siempre, doblaremos las pestañas hacia adentro y lo pegaremos a la página base que hayamos elegido. Entonces ya buscaremos los papeles decorados que queramos. Veis, ahí ya lo voy a pegar. Y bueno, en esta página lo que he hecho ha sido dar un poquito de volumen a ese bolsillo. En el lado anterior, como habíamos hecho ese sobre, pues la verdad que tampoco le daba mucho peso a nuestra página. Así que, al no haberle dado peso a la anterior, pues en esta le he podido poner algún detalle más, ¿no? Como vais a ver ahora, una vez termine de pegar, veis, he escogido otro papel. Y lo que voy a hacer es ponerle todo alrededor cordón, cinta, bakers, yo que sé, como le digáis. Como le voy a dar varias vueltas, me ayudo pegándolo con un poquito de celo para que no se me mueva. Veis, y para terminar hago lo mismo. Le pongo un poquito de celo y así no se me mueve. Lo abro un poquito y ahora lo que voy a hacerle es en donde se juntan todas las cuerdas, es ponerle un lazo. Al final, opto por ponerlo en amarillo porque el papel del fondo es tan azul, así un azul verdoso, pues no destacaba ninguno. Así que lo pongo en amarillo junto con el que había puesto antes. Entonces, antes de seguir decorando, lo que voy a hacer para que luego no me cueste poner el adhesivo de volumen detrás, es ponerlo ahora. Y ese adhesivo ya también, de camino, me va a ayudar a aguantar también el corno. Pongo tres tiras porque tres tiras va a ser suficiente. Y luego voy a utilizar otra pegatina de la colección, voy a usar la jirafa, que me gustaba mucho y quería usarla en el proyecto. Entonces, lo que hago es pegarla directamente y bueno, como la colita se me queda fuera, para que no se me quede pegada, lo que hago es con los polvitos que usamos para hacer el embossing, lo que hago es echárselo detrás, lo que digamos sería lo que pega y de esa manera al echarle los polvitos pierde lo que es la adhesión. ¿Vale? Pierde el pegamento, por decirlo de algún modo. Entonces ya no se me va a pegar cuando yo abra y cierre lo que es el álbum. Y ahí lo que voy a hacer es ponerle también un poquito de hierba, bueno ahí ya lo tengo terminado, ¿veis? Le puse una nube, corté la hierbecita, le puse en ese color en vez de verde para que destacara. Y también le puse los mismos ojitos que se mueven a la jirafa, porque me parecen muy divertidos. Y ese es el tag que he hecho, a la misma medida de todos, ¿vale? Eso 5,5 x 5,5 y la ranita también me gustaba, ¿vale? Y la puse. Y para que destacara el papel de atrás, pues con ese boli de gel, la verdad que no se aprecia mucho, le hice todo un bordeado alrededor del papel decorado y como habéis visto, no lo he pegado entero para que se pueda meter la foto por detrás de la ranita. Y ahora ya sí, una vez queda pegada esta última página a su base, ya hemos terminado las 6 páginas de nuestro lineal. Por fin las hemos terminado. Espero que no se os haya hecho muy pesado el proceso de las 6 páginas, porque ya que iba a hacer un tutorial, digamoslo entre comillas, de bastante consistencia, con una estructura especial, pues me gustaba también poder enseñaros a hacer 6 páginas diferentes, en realidad han sido 12, no enseñaros porque a lo mejor muchas ya las sabéis, pero para las que no las supierais, pues que pudierais ver las distintas maneras que hay. Hay muchísimas más, esas son las 6 o 12 que yo elegí, las que me vinieron de inspiración en el momento que estaba haciendo. Os las estoy enseñando, las 6. La verdad que quedé súper contenta cuando terminé, porque la verdad que ya estaba yo también un poquito agobiadilla. Así que bueno, una vez hemos terminado las 6 páginas, por fin nos vamos a meter de lleno ya en la estructura, que creo que es lo que más ganas tenéis todas para ver cómo se hace. Así que vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra estructura, ¿vale? Las medidas tenemos que hacer 4 de 2 pulgadas por 6 y medio y una de 6 y medio por 6 y medio, ¿vale? Quizás vosotros veáis demasiado anchas las mías, si es verdad, las corté a 3 y después vi que era mejor quitarle media pulgada, ¿vale? Pero bueno, obviamente yo os doy del principio la primera vez. Y luego, yo en mi caso voy a poner el Taibe, ya sabéis que eso es opcional. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el Taibe. Como no es la primera vez que me lo vais a colocar y de todas maneras lo vais a estar viendo, yo os voy a estar comentando algo antes. Yo, al final, decido usar la cartulina tamaño A3. Me viene muy justa, ¿vale? Para forrarla, pero no es que decida, es que me voy a obligar a hacerla porque yo vivo fuera de lo que sería el pueblo, en donde está la librería, yo no sé conducir. Con lo cual, si hubiera esperado a poder ir a comprarla, etc., pues todavía hubiera tardado mucho más en poder hacer el tutorial. Así, bueno, que como vi que me las medio apañaba, pues decidí hacerlo. Sí, os aconsejo que para forrar toda la estructura de nuestro mini, compréis las cartulinas grandes de la librería, ¿vale? Son las que mejor os van a vender. Hombre, si os veis que os apañáis, como he hecho yo con las de tamaño A3, no hay problema, ¿no? Pero si tenéis las otras, pues mucho mejor. Comentaros. En un principio quería explicaros a las que no usáis Tyvek, en este mismo tutorial, cómo hacerlo sin el Tyvek. Y el proceso iba bien hasta que hemos llegado a cierto punto en el que he visto que yo me iba a liar al explicaroslo, vosotros no ibas a entenderlo y vamos a crear ahí un problema. Con lo cual, os voy a hacer un tutorial de cómo forrar nuestras tapas sin necesidad del Tyvek, ¿vale? Para la que no las tengáis. Así que, no os preocupéis si lo estáis viendo y decís, yo no lo uso, ¿vale? Que os lo voy a hacer. No tendrá las ensuas medidas para no desaprovechar el material, pero os diré cómo hacerlo. Entonces, como veis ahí, estoy usando el truquillo que uso siempre, que es esa garrita que yo tengo cortada de chibuar o ese palito, ¿vale? De medio centímetro. Como veis, aprieto bien, ¿vale? Para que me queden bien juntitas y de esa manera me van a quedar los cuatro lados con la misma separación intermedia, ¿vale? Yo la vi en internet y desde que la vi, es la que uso. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, es lo que vamos a hacer en los cuatro. Si tú o que la puntita me coincidan bien, ¿vale? Los dos lados, igual que como hacemos una cuadernación normal, aprieto bien una contra otra y listo, ¿vale? Eso mismo es lo que vamos a hacer en los cuatro lados. Una vez tengo puesto ya todo el tie-bake. Bueno, estáis viendo cómo la cartulina 3 me viene muy justita, pero bueno, yo me las voy a apañar bien para que no se vea nada. Pero antes de forrarla, lo que voy a hacer es enmarcarme el contorno de la caja para después forrar la parte interior, ¿vale? Es el momento ideal para hacerlo para que nos quede luego una buena medida. Como veis, cojo y marco desde la misma esquinita del chipboard, ¿vale? No me fijo del huequecito de medio, sino que voy de chipboard a chipboard, ¿vale? Y esa es la manera que yo he conseguido que me quede lo mejor posible el papel que me va a cubrir luego la parte interior, haciendo esto. Una vez ya lo haya marcado todo, lo que voy a hacer es apartarlo y empezar a poner por toda la parte de atrás cinta de doble cara para pegarlo ya a mi cartulina. ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez ya lo tengo pegado, como veis me vienen justito a los lados, pero bueno, como ya os he dicho, yo me apareo. Y ahora lo que voy a hacer es poner la regla para ayudarme, ¿vale? Voy a quitar ese trozo grande que me sobra, para que más o menos me quede todo en igual. Entonces, para no torcerme mucho, uso la regla. Realmente no me importa que quede un poquito más grande, un poquito más pequeño, porque luego no lo vamos a ver. Una vez terminado este proceso, lo que vamos a hacer es marcar por donde debemos de cortar, ¿vale? Ahora ya os acercaré la cámara. Yo lo que hago es que en un puntito intermedio ahí de los dos laterales, ¿veis? Me marco y tiro una raya en diagonal. Una vez he tirado la raya en diagonal, mero más o menos que es lo que quiero que quede por dentro del chipboard, ¿vale? Y también trazo las dos líneas horizontales. De esa manera lo que voy a hacer es quitar toda la cartulina que me sobra ahí, ¿vale? Cartulina que no vamos a meter por la parte interior de nuestro álbum para forrar. Ese mismo proceso lo vamos a hacer en los tres lados. Cuando miro el punto en diagonal, ¿vale? Prefiero quedarme corta, porque si yo me voy mucho hacia adentro de lo que es el cuadrado de 6,5 por 6,5, me tiro mucho ahí hacia la esquina, puede llegar a cortarle más y luego que se me vea el chipboard. Entonces, prefiero marcarme ese puntito ahí intermedio, porque luego una vez doblemos, ¿vale? Marquemos y doblemos y vamos a ver si es necesario cortar un poquito más o no, ¿vale? Entonces, mejor que nos quedemos cortos, que podemos solucionarlo, que nos pasemos de la raya, por decirlo de algún modo, y luego no haya manera de solucionarlo, ¿vale? Es mi consejo. Bueno, pues como veis, os pensaba enseñar solo cómo hacerlo en uno, pero al final vais a ver cómo lo hago en los cuatro, ¿vale? Por si queda alguna duda. Claro, pues creo que dibujándolo se ve claro cuál es el proceso y cómo lo tenemos que hacer. Bueno, una vez hayamos hecho todo este proceso, hay que ir cortando las esquinitas que nos sobran. Yo voy a usar la herramienta que ya me habéis visto usar en otros tutoriales. No es que sea muy cara, pero a mí me va ideal. Entonces me gusta usarla. Sabéis que no es necesaria, ¿vale? Porque lo hacemos, de hecho, en uno, lo hago yo con tijeras, para que veáis que es necesario tenerla. Pero la verdad que para mí me resulta muy práctica porque me elija justo la medida necesaria para poder doblar el papel hacia adentro sin que se me vea el chico. Y, como la verdad, como estoy tan contenta con ella, la uso siempre. Entonces, una vez termine de cortar todas esas esquinitas, lo que vamos a hacer es empezar a doblar y a meter el papel para adentro. Vamos a usar la plegadora, o yo por lo menos voy a usar la plegadora. Aquí cada uno, como estáis acostumbrados a hacerla, ¿vale? De hecho, yo voy a usar la blanca porque uso mucho la parte de atrás de la plegadora y me viene mejor que la de Marta Estigua. Que la de Marta Estigua es muy finita y me viene bien para según qué cosas. Para esto me viene mejor esta. Entonces, lo primero que hay que hacer es marcar muy bien el papel. Y entonces, con la parte de atrás de la plegadora, poquito a poco, yo le voy dando para que se vaya doblando, ¿veis? Poco a poco, hay que ir muy poco a poco. Ahí lo que pasa es que el vídeo está acelerado y parece que vaya más a pesar. Pero esa es la manera de doblar nuestra cartulina para que no se nos quiebre. Que hay veces que se nos quiebra, perdón, que no me sale la palabra. Entonces, ahí yo, ya como voy a doblar, ya veo que tengo que cortar un poquito más. Si estáis viendo como estoy cortando un poquito más, ahí es donde realmente vamos a ver lo que necesitamos cortar, ¿vale? Y como veis, hago lo mismo. Le voy dando solamente y para adentro. ¿Veis? Y eso es lo que vamos a hacer en todos estos. Este es muy monótono, con lo cual no lo vamos a ver en todos los lados. Marco bien con la plegadora. Ya veis, he marcado bien. Con la parte de atrás. Ahí intento hacerla con esa, pero... Es que no. Porque digo, cualquier plegadora viene bien. Ya veis como con esta. Pero la verdad que, como con esa que tengo, que es la primera que me compré, no... Para hacer esto, es la que mejor me va. ¿Veis? De esa manera es que queda perfecta. Perfecta, no se nos quiebrais. Ya sabéis que a veces que cuando doblamamos papel, si no tenemos cuidado, se rasga, ¿vale? Pues de esta manera no nos va a pasar. Marcando bien. Pregadera abajo y poco a poco voy pasando. Cada vez que voy pasando voy levantando un poquito más el papel. Una vez está vertical, lo que voy haciendo es doblando hacia atrás. Hasta que ya veo que toca mi chipboard. Y voy a apretar bien. El mismo proceso que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Lo vamos a hacer en todo lo que nos queda. ¿Vale? Para que no sea pesado. Yo ya os he enseñado como hacerlo, pues lo hacéis en el resto. Entonces, a medida que lo vamos haciendo, que vamos pasando la plegadora, es donde vemos hasta donde tenemos que cortar las esquinas. No esperéis a rasgar el papel. En cuanto veáis que tenéis que cortarlo el mismo papel. Os lo va a decir, cortad. ¿Vale? Entonces ahora, para darle forma, para doblar nuestra caja, como veis, vamos empujando poco a poco, muy lentamente, hasta que ya nos dobla completamente. Tenemos que hacerlo poco a poco porque no deja de ser papel y se rompe, con lo cual hay que tratarlo con mucho cariño, ¿vale? Le vamos dando y listo. La cinta doble cara, ¿veis que la tengo puesta? La tengo puesta tanto en el papel como en el chipboard. ¿Por qué lo hago de esa manera? Para que se me quede completamente pegado, ¿vale? Si yo no lo hiciera de esa manera y solo lo pusiera en la cartulina, en la parte de abajo del chipboard, en el borde, ¿vale? Me podría quedar como bufada, como con bultos. Es que no sé cómo le decís. Bueno, y como veis, yo he empezado a meter hacia adentro los lados largos, ¿vale? Eso va a gustos de cada uno. Yo desmanía. Y como veis, trabajo con la plegadora. ¿Veis? Le voy dando, le voy dando, poco a poco, hasta que está vertical, ¿vale? Y de esa manera me queda completamente pegada a la cartulina al chipboard. Entonces, ahora voy a poner también cinta de doble cara en los lados cortos. Y haremos lo mismo. Y ahora lo que estoy haciendo es meter los piquitos esos que nos quedan hacia adentro. Hacerlo como estéis acostumbrados. Yo estoy acostumbrada a hacerlo con la plegadora porque no tengo. ¿Veis? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los otros lados. Tengo también cinta de doble cara. Ahora, en los dos sitios, por muy estrecho que sea, lo hago igual. Y con la plegadora voy ayudando, poniéndolo vertical, ¿vale? Y luego tumbándolo. Y de esa manera os puedo asegurar que si lo hacéis bien, queda perfecto. Entonces, una vez ya hayamos terminado de pegar todas las esquinitas, os voy a volver a decir, porque creo que antes ha quedado un poco acelerado, el proceso de doblar. Ahí doblamos uno. Ahora tenemos que terminar de doblar, ¿vale? Porque yo empecé a doblar, pero luego pensé que era mejor terminar de pegar, ¿vale? Y para hacerlo de manera que no se nos rasgue, tenemos que hacerlo muy suave. Tenemos que pensar que es papel. Y hay que tratarlo con cariño, ¿vale? Yo ahí marco, no es necesario. Yo no suelo marcar, ¿eh? Y no se me suele rasgar nunca el papel. Lo que hay que hacer es ir muy despacito. Ahí está acelerado el vídeo, pensar eso, ¿vale? Muy despacito. Vamos levantando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya vemos que inclina un poco. Ahí ya habrá suficiente. Bueno, pues una vez ya tenemos la parte de la base forrada, hemos doblado también todas las pestañas, por decirlo de algún modo, hacia adentro. Vamos a coger la cartulina en la que habíamos dibujado la base de nuestra caja. Y yo lo estoy haciendo con la cizalla, pero bueno, podéis usar la regla, el cúter, las tijeras, lo que sea más cómodo para vosotros. Como veis, estoy recortando justo por la línea en la que dibujé la base de mi caja. ¿Vale? ¿Veis? Ahí los cuadraditos. Como lo puedo cortar fácilmente con lo que es, con la cizalla, porque como está dibujado, veo perfectamente por dónde tengo que cortar y no me voy a equivocar. Eso sí, después si me queda algún tipo de marca de lápiz, la tenemos que quitar para que no se nos vea, ¿vale? Y la verdad que esta es la mejor manera de hacerlo para que nos quede cuadrado completamente a la caja. Porque luego sí, podemos tomar medidas, pero luego es más... Para mí es más complicado, la verdad. Tomar medidas a las cuadras donde tiene que quedar o poner una cartulina encima. La verdad que no lo vemos bien. Así, ¿veis? De esa manera queda casi perfecta. Solamente tenemos que retocarla un poquito. Yo aquí únicamente lo que voy a hacer es recortar un poquito en lo que son los largos, ¿vale? En lo que toca las esquinas no, porque queda bastante justito, ¿vale? ¿Veis? Lo que hago es marcarme la chispitita que quiero quitar porque me sobresale de la caja, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, siempre la parte interior es a gusto de cómo os gusta y que os quede a vosotras, ¿vale? Ya eso es bastante personal. Si quieres que os llegue un poquito más abajo o un poquito más arriba, ¿vale? Para mí simplemente vi que quedaba perfecto quitando ese poquitito que estoy quitando de todos los lados y ya quedaba bien, bien, la verdad. En esta ocasión lo que voy a hacer es pegar con pegamento líquido, ¿vale? Por si tengo que moverlo un poco. Si usara cinta de doble cara, pues no me daría tiempo a mover si es que lo pongo torcido. ¿Veis? Aquí estoy haciendo lo que os decía antes. De borrar si me quedaba alguna marca de lápiz para que no se viera. Y ya lo que voy a hacer es coger el taqui. Bueno, pues como os decía, coger el taqui y lo echaré todo por la parte de atrás de la cartulina y lo pondré, como es pegamento líquido, si me quedara taleado, podré irlo situando hasta que yo crea que quede como debe de quedar y luego pasaré la plegadera para extender bien todo el pegamento. ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho todo ese proceso tenemos que volver a doblar, ¿vale? Entonces, ahora sí que tenemos que marcar muy bien, ¿vale? Vamos a marcar todos los cuatro laterales y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Con cuidado, ¿vale? Además pensar que como es pegamento que no se seca en el momento, nos puede coger alguna bolsita, ¿vale? Entonces, veis que le voy dando y le voy pasando la plegadora, voy dando y voy pasando la plegadora, ¿vale? No os preocupéis, si se os va levantando, simplemente le doy, ¿veis? Y lo que yo voy haciendo, le voy pasando la plegadora, que una vez esté completamente seco, no pasará nada. ¿Veis? Aquí ya está completamente seco, no habéis visto, si seguimos bien, tomas las medidas, nos queda la caja perfecta, ¿vale? Aunque las modifiquéis las medidas a la medida que vosotras queráis, si las calculáis que queden perfectas, no vais a tener ningún problema. Pues ahora lo que vamos a hacer ya es pegar nuestra encuadernación en el lado. Y siempre quizá hay algún lado que nos quede más feo, pues podemos buscar ese lado para pegar la encuadernación y que lo tape un poquito. Entonces, yo suelo pegar la encuadernación con cinta de doble cara. Hay a quien no le gusta porque dice que se le despega, yo hasta ahora nunca he tenido ningún problema, pero si preferís pegarla con cualquier tipo de adhesivo líquido, como el daqui glue o cualquier otro tipo de cola, pues ya sabéis, estas cosas van a cuestión de gustos. Bueno, me quedaba poca cinta de doble cara de sanchita, así que lo que hice fue usar de las dos, poner la ancha y poner también un poquito de la estrecha. Y lo que voy a hacer ahora, que voy a quitar el protector, es quitarlo solo hasta cierto punto, ¿vale? Porque hay parte de esa encuadernación que le tenemos que dar la vuelta por detrás de la caja. No tener miedo a eso porque luego con el papel decorado ni se va a notar, ¿vale? Pero no podemos cortar justo en los dos pulgadas que tiene de ancho la caja, porque si no, no tendría suficiente fuerza para aguantar tanto peso la encuadernación, ¿vale? Entonces tenemos que hacerlo de esa manera y esa parte que nos queda en el lado izquierdo, le daremos la vuelta por la parte de atrás. Entonces yo lo que hago es pegarla muy bien, ¿vale? Voy pasando bien, en este caso el dedo, pero si no paso la plegadora, todo por toda la encuadernación, ¿vale? Ahí le doy un poquito con la plegadora para que vaya cogiendo forma, porque hay que darle la vuelta, ¿veis? Para que quede lo mejor posible, mejor darle bien con la plegadora, para que nos quede bien recto ahí, ¿vale? En el borde de la caja. Una vez hecho eso, ya quito el resto de la cinta de doble cara, y voy a hacer lo mismo que cuando hemos doblado, digamos, hacia adentro el papel, pues exactamente lo mismo. Le voy dando con la plegadora, busco la otra, que es la que me va mejor, ¿veis? Le vamos dando, 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 o sea que va cogiendo la forma, ¿vale? Tenemos que hacer que quede muy bien, ¿vale? Para que luego lo podamos simular al poner el papel decorado, ¿vale? Que no se nos corte. Entonces ahora volvemos a marcar, porque ahí hemos vuelto a añadir un trozo de cartulina, ¿vale? Va a costar un poquito, porque pensar que cada vez hay más, ¿no? Pero muy poquito a poco, ¿vale? Vamos subiendo, vamos poniendo, ¿veis? Y ya tendríamos lista nuestra cuadernación. Como veis, cierra perfectamente, no tenemos ningún problema. Bueno, ahora vamos a poner el papel decorado. El papel decorado nos va a tapar esa parte de la cuadernación. Mis papeles eran 6x6, con lo cual no me gustaba, como quedaba, como se veía, se me quedaba demasiado trozo en amarillo alrededor del papel. Por eso les decía que comprarais de 12x12. Dio la casualidad que tenía este resto de la colección de Bandel of Joy de Epico Park, que lo he usado en otros libros de bebé. Y justo tenía ese que tiene ese color agua, o turquesa, o como queráis llamarle, que también lo tiene en mi colección. Entonces, lo he usado para terminar de darle ese bordeado, ¿vale? Entonces, como tiene 6x6,5x6, lo que es la base del álbum caja, pues lo que voy a hacer es cortar a 6x4x6 y cuarto, y luego utilizaré un papel de la colección de 6x6, para tapar ese papel que sí, a mí así no me dice nada, la verdad que sí. Es un papel de la colección de Copar, que no usé porque no me gustaba mucho, pero bueno, una casualidad que me ha venido ideal para aquí. Bueno, pues hasta aquí la tercera parte. Va a tener que haber una cuarta, porque todavía queda bastante por hacer. Hay que hacer tags, tenemos que pegar las páginas, hay que hacer la tapa, tenemos que decorar, con lo cual se iba a pasar muchísimo más de una hora, porque ya tenemos casi una hora de tutorial, y no quiero que se haga para nada pesado. Así que, la cuarta será la última y la definitiva. Bueno, espero que os haya gustado estas tres primeras partes, y bueno, nos veremos en la cuarta. Prometo subirla antes, sé que la última vez dije lo mismo, pero al final se me complicó la semana y no pude, pero esta espero subirla antes, sí que sí, porque la verdad que yo también tengo ganas ya de terminar con este tutorial. Y bueno, pues dicho todo esto, como digo siempre, ya sabéis, si os ha gustado, me dais un me gusta. Si te gusta lo que ves y no estás suscrito a mi canal, pues ya sabes, suscríbete, que yo estaré muy contenta de que estés aquí con este grupito de personas que ya somos. Muchas gracias a todos por estar ahí y por ver mis vídeos. Así que, muchos besitos y hasta luego.